Esta historia comienza así. El cucaracho de esta historia, hermana, lo conocí en la secundaria. Eso significa que pues estábamos muy chavitos, ¿no? No es presunción, no es que sea presumida, pero la verdad yo soy una chica bonita, ¿no? Con buenos atributos y buena carita, muy bonita y todo. Y pues, no es por presumir, pero el cucaracho desde que me vio, pues le guste. Y es que hermana, ¿a quién no? Ah, no, 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 tan, 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 así no. Pero pues también está de repente chido echarse las flores uno, ¿no? Entonces el cucaracho desde que me vio, pues le guste. El cucaracho durante dos años, hermana, estuvo pues ahí como que ahí atrás de mí, ¿no? Era un niño súper lindo, muy amable, muy caballeroso, muy detallista. Era muy, muy, era todo lo que uno buscaba en un chico. Y más a esa edad que pues te enamoras muy fácil, ¿no? Con los detalles. Pero la verdad es que era demasiado lindo, me trataba súper bien. Y todo eso terminó pues enamorándome, ¿no? Como que todos esos detalles hizo que me enamorara de él. Pero por una cosa u otra, neta, hermana, nomás no se podía, nomás no salimos y nomás no anduvimos. Bueno, el caso es que en ese entonces yo tenía una mejor amiga, la cual le vamos a poner Karen. Yo tenía una amiga que era mi mejor amiga, hermana. Hacíamos todo juntas, Karen y yo. O sea, nos la pasábamos juntas todo el tiempo. Íbamos en la misma secundaria todos y pues nos la pasábamos juntas. O sea, íbamos a comer juntas, nos bañábamos, pero sí estábamos juntas todo el tiempo. Nos cambiábamos juntas, se quedaba dormida en mi casa, yo en la suya. Y era tanta, nos teníamos una comunicación, una confianza tan increíblemente grande, hermana, de verdad. Todos nos contábamos, todos nos platicábamos. Como ser una confianza de hermanas, porque de verdad que uno cuando tiene una mejor amiga y la considera como su hermana es una confianza muy fuerte que tú tienes con esa persona. Y pues mi familia la quería mucho y mi familia, pues no, mi familia la quería mucho y su familia también me aceptaba muy bien y me querían bastante. El último año de secundaria resulta que mi mejor amiga Karen empieza a salir con el cucaracho. Mira, hermana, te voy a ser bien honesta. Al principio no me importó tanto, pero te voy a ser honesta. Ella sabía que a mí me gustaba, ¿ok? Partamos de ahí. Ella sabía que a mí me gustaba y que por una cosa u otra no se hizo nada con él, pero aún así ellos empezaron a salir. Bueno, hermana, pues mira, yo salí con otros chavos. Mi Karen, mi mejor amiga Karen, terminó siendo novia. O sea, sí se hicieron novios formales el cucaracho y ella. Y tú salimos de la secundaria. Y tú sabes que cuando sales de la secundaria, pues te vas alejando poco a poco de las amistades que haces ahí. Porque pues ya cada quien toma su rumbo, su vida. Y algo que me dolió mucho es que yo sí quería seguir saliendo con Karen. O sea, yo sí quería seguir saliendo con mi mejor amiga. Pero ella ya me ignoraba porque ya tenía otro grupo de amigos. Entonces se iba con ellos y ya no me, pues me ignoraba a mí. Entonces de ser las mejores amigas, casi hermanas, terminamos siendo unas desconocidas que casi ni se saludaban, hermana. Que hasta rimó todo lo que te acabo de decir. Pero de verdad nos queríamos tanto, hablábamos todos los días, estábamos todos los días juntas, que terminamos siendo unas completas desconocidas. Ya estando en la prepa me hice un novio con el cual duré un año, hermana. Para esto yo tenía todavía a mi ex mejor amiga en Facebook. Entonces yo veía todo lo que publicaba y ella seguía con el cucaracho. Te digo, yo veía todo y la verdad que hasta ese momento pues a mí no me importaba nada de lo que pasara con ellos. Hasta que un día hermana iba yo para mi casa y que me encuentro al cucaracho, al novio de mi amiga. El que siempre me gustó, pero que nunca se hizo. Pues total que me lo encuentro y empezamos a platicar. Mira, la verdad es que platicamos un buen rato, o sea, estuvimos mucho tiempo platicando. Y a pesar de que entre él y yo nunca pasó nada, a mí para ese momento a mí ya no me gustaba ni nada. La verdad es que la amistad entre él y yo siempre fue muy bonita y yo sentía que se seguía conservando. Entonces no le vi nada de malo. Ay, hermana, pues que le pregunto, oye, ¿y cómo vas con Karen? Y me dice, no, pues la verdad muy mal. Y yo, ¿por qué? Porque, hermana, pues me empieza a contar el cucaracho que Karen era una manipuladora que lo trataba muy mal, de verdad, que muy mal, que lo chantajeaba y le decía que si la dejaba se iba a desvivir. Que, pues, o sea, que él me dijo, yo quiero dejarla y de verdad no puedo dejarla porque cada que yo la quiero dejar, dice eso. O sea, dice que eso va a ser y siempre quiere que haga lo que ella me dice, siempre me manipula para eso. Y la verdad es que ya estoy cansada, cansado. Hermana, yo estaba en shock cuando me contó eso. Yo le dije, mira, no te preocupes, cucaracho, yo te voy a ayudar. Y, hermana, pues a partir de este momento nos pasamos nuestros números de teléfono y de aquí para el real. Todos los días hablábamos, todos los días platicábamos. Yo lo aconsejaba y trataba, pues sí, de darle consejos de cómo salir de ahí. Lo apoyaba emocionalmente. Y no te voy a negar, hermana, que después de tanto hablar y hablar y hablar, pues terminamos gustándonos nuevamente. Y terminamos saliendo a escondidas de Karen. Pues bueno, hermana, yo le dejé muy claro el cucaracho. Le dije, mira, si tú quieres que tú y yo estemos juntos, tienes que dejarla. Así que así fue, él no dudó ni un segundo, fue y la dejó, la terminó y empezamos a salir ahora sí bien, sin escondernos de nadie. Cuando Karen se entera de que él y yo estábamos saliendo, fue a llorarme y a suplicarme que por favor lo dejara, que porque ella no podía vivir sin él, que ella aún lo amaba. Y cabe señalar, hermana, que nos enteramos que Karen lo estaba engañando. Entonces yo le dije, mira, no tiene caso porque tu relación con él es demasiado tóxica y aparte lo engañas. ¿Para qué lo quieres, mija? Pues bueno, al final ella terminó aceptando y nos dejó en paz. Dejé de saber de ella completamente y mi relación con el cucaracho, hermana, la mejor relación del mundo. Era un hombre, era un tipazo, era un caballeroso, detallista, era el hombre perfecto. Me prestaba toda la atención del mundo, me consentía, me chiqueaba. Era de verdad que yo me sentía la mujer más feliz y sentía que estaba la relación más bonita de este mundo. Hermana, pues hasta que un día el cucaracho y yo llevábamos ya un año de novios y un día me escribe Karen. Y me dice, oye, necesito hablar contigo, necesito decirte algo muy importante respecto al cucaracho. Y ya le digo, bueno, está bien, hay que vernos, total nos vimos. Y me dice, bueno, quiero decirte que el cucaracho me buscó para pedirme disculpas, para pedirme perdón por cómo terminaron las cosas, entonces pues te lo quería contar. Y yo le dije, ah, no te preocupes, está bien, son simplemente unas disculpas y pues yo no le vi nada de malo, hermana. Creo que todos merecemos terminar bien una relación. Y me dice, no, pero no es todo. La verdad es que, pues a partir de ese momento nos empezamos a mensajear, nos empezamos a ver y ya hicimos lo que ya sabes, hermana. El sin respeto, el sin distancia. Y yo no lo podía creer. Yo me quedé sin palabras, hermana, porque déjate, digo una cosa. Tú sabes que ojo de loca nunca se equivoca y que, pues, tú ves los cambios en tu pareja cuando te están engañando, cómo empiezan a cambiar, cómo empiezan a ser diferentes. Y la verdad es que yo nunca vi nada en este hombre. Él seguía siendo el hombre bueno, perfecto, caballeroso, detallista. Y pues obviamente nunca me lo esperé, nunca lo sospeché, nunca dije, ay, algo está cambiando en él. No, no, hermana, nada. Entonces, claro que fue lo que más me dolió porque no lo esperaba. En ese momento le marco al cucaracho y le digo llorando que cómo era posible que me hiciera eso si se supone que él quería salir de esa relación, como por qué lo estaba haciendo, por qué me había engañado de esa manera. Él llegó de rodillas a mi casa, me dijo que por favor lo perdonara, que me tenía que explicar cómo fueron las cosas y yo le dije que no, no lo quise escuchar y lo corrí de mi casa y obviamente lo terminé y le dije, no te quiero volver a ver nunca. Ay, hermana, pues el cucaracho no dejaba de buscarme y de insistirme. Iba por mí a la escuela porque ya estábamos en la prepa, iba por mí, me pedía perdón y no sé qué. Total que me convenció, lo perdoné y regresamos. Pero, ¿qué crees? Que Karen no dejó de mandarme mensajes y me empezó a decir que ellos seguían viéndose y que seguían teniendo sus que veres. Cuando le reclamo al cucaracho, él me dice que sí, pero que es porque ella lo estaba amenazando. De que si no se veían, él me iba a decir que me había engañado, que eso fue antes cuando me enteré. Pues otra vez que lo empezaba a chantajear con eso. Hermana, yo de verdad que no podía creer cómo estaba pasando todo eso. O sea, él decía que no, que él no sentía nada por ella, que simplemente lo estaba haciendo pues para ya finalizar lo que ellos tenían aparte. Hermana, pues yo estaba destrozada y te voy a decir algo. Actualmente ya pasaron cinco años de esto y yo lo perdoné porque creo en las segundas oportunidades. Pero si puedo darte un consejo, hermana, es que tú no perdones, que tú no des segundas oportunidades y que si tienes la oportunidad de dar una segunda oportunidad, te brinques esa etapa de tu vida porque sufres, porque todo el tiempo estás temerosa a que esa persona te vuelva a engañar.